Entre los cuatro rivales que tiene que recibir el municipal Pérez Celedón en la recta final del campeonato de clausura están los dos equipos que encabezan la tabla de posiciones. Zapriza y Herediano tienen que venir al Valle del General en dos compromisos que son prácticamente una final para los generaleños en la aspiración de estar en la siguiente fase. Está todo ahí, son muy pocos puntos para todo, creo que Zapriza tiene 28, 29 puntos, 28, estamos a 8 puntos, entonces todo puede pasar, todos son rivales directos también, tenemos Zapriza acá, Heredia acá, entonces nosotros realmente seguimos dependiendo de nosotros. El entrenador de los guerreros del sur apela el orgullo de sus jugadores para buscar la clasificación en el campeonato de clausura. Y mostrar también el orgullo, porque estas cosas que han pasado en estos partidos, que desperdiciamos puntos, obviamente que nos duelen. El Pérez Celedón está en este momento a 5 puntos de la zona de clasificación. ¡Gracias!